Me siento triste, me siento loco, me siento muerto Ya no late este corazón que me hiciste Por eso dime, hasta la cima del universo Por tu amor, y me quedé esperando a que tú me hablarás La esperanza de lo yo, que me enseñara para ti Y hoy, recibí tu mensaje Estás ahí, para mí, otra vez La esperanza de lo yo, que me enseñara para ti